La Oficina de Promoción Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón pretende que las familias generaleñas se inscriban y participen en el programa de hogares sostenibles. La intención del Ayuntamiento es lograr la bandera azul ecológica e involucrar a la población en este proceso. Las acciones a realizar de estas familias son separación de los residuos, ahorro de combustibles, agua y luz, actividades ambientales, incorporar criterios ambientales y sociales en las compras que se hacen. Si ustedes tomen la iniciativa de afiliarse o estar dentro del programa o ser parte del programa, se acerquen a la Oficina de Ambiente de la Municipalidad, hagamos la inscripción de respectiva y nosotros no los vamos a dejar solos. La idea es que durante el año la Municipalidad les va a dar seguimiento, apoyo para que desarrollen sus acciones como hogares ecológicos. Que lindo sería que para finales de diciembre, bueno, para finales de diciembre no, para ahora, para marzo, tuviéramos unos 50 más hogares apuntados en ese programa de hogares sostenibles y a final de año o entre un año hacer todo en actividad, porque nosotros en el caso de Pérez de León ya estamos con iniciativas de esa índole. La separación de los residuos es importante en este proceso. El hecho de nosotros entregar nuestros residuos separados es una acción en la cual es un parámetro de ese programa de hogares sostenibles. Si cambiamos nuestros bombillos, si hacemos otras acciones de separación de residuos de nuestros hogares o otra acción ambiental, todo eso son pequeñas acciones que nos van a ayudar a ganar la banderita, ¿verdad? Y hacer ejemplos para otras familias a nivel cantonal o fuera de nuestro cantón de que con pequeñas acciones familiares estamos cuidando el ambiente y nuestra salud también. La fecha límite de inscripción es el 28 de febrero y pueden participar de todo el cantón. De todo el cantón, no solamente del área donde nosotros estamos dando el servicio de recolección, sino en cualquier parte del cantón de Pérez de León, pueden venir, acercarse a la oficina, si nosotros no hemos ido allá, y nosotros le damos toda la información necesaria para que participen. Los detalles de este programa fueron dados a conocer en una conferencia de prensa la mañana de este martes, donde el alcalde Jeffrey Montoya destacó el trabajo que se puede hacer en las familias. Yo creo que para todos sería un orgullo, así como vemos escuelas con bandera azul, pues que un hogar, cualquier hogar pueda tener una bandera azul. Bueno, vamos a instar a eso y yo creo que en eso habrá un proceso fuerte de capacitación y de certificación, por decirlo de esa manera, para que nuestros hogares en el cantón pues podamos mejorar esas buenas prácticas que ya muchos tenemos y que pues por qué no demostrarlos a través de una bandera. Uno deseara que en su momento pues pueda tender a llenarse de banderas azules y eso lo que indica es que hay de por medio cultura en cuanto a lo que es el tratamiento de los desechos. Si su familia está interesada en participar, solo acérquese a la municipalidad.